Este jueves 30 de julio, Daniel Casares estará en el Orquidario de Estepona a las 10 de la noche... ...para poner en escena su último proyecto titulado Guitarrísimo. Una exhibición de técnica sublime que el compositor ha sentido desde lo más profundo de su alma... ...y que durante los meses de confinamiento fue lanzando pieza a pieza. Todos los vídeos que hemos ido publicando, por ejemplo, en este periodo de confinamiento... ...todas esas piezas estarán, que son las piezas nuevas del nuevo disco... ...y todas las piezas que completan el disco, son todas piezas nuevas... ...que pondré en pie por primera vez en el escenario a ver qué resultado nos da... ...porque siempre, esa es la prueba de fuego, muchas veces grabas las cosas... ...y hasta que no las tocas delante de un público no sabes cómo reacciona la gente... ...ni el resultado que pueda tener. En este caso, ya te digo, espero que pondremos toda la carne en el asador... ...para que la gente disfrute y espero que tenga buena aceptación. Este será el primer concierto tras el estado de alarma que ofrece el artista esteponero... ...y con el que quiere agradecer a su pueblo natal el apoyo y cariño que siempre recibe. Llevamos tiempo sin saborear las mieles de los escenarios... ...y esta va a ser la primera que haré después de todo este confinamiento... ...y bueno, muy contento por la oportunidad que nos da el Ayuntamiento de Estepona... ...a todos los artistas locales de darnos un sitio, un espacio cada uno... ...para poder retomar actividad... ...y bueno, y por supuesto contentísimo por el hecho de que sea en mi tierra... ...en mi pueblo, con mi gente delante y nada, deseando con muchísimas ganas. Un concepto diferente a lo que lleva haciendo en los últimos años... ...ahora se sube al escenario desprovisto de arreglos y ropajes instrumentales. Los proyectos que he venido haciendo siempre han sido... ...de alguna forma multitudinarios, ¿no? A nivel músico y demás, con orquestas, grandes formaciones y demás... ...pero en este caso ya, desde el año pasado tenía yo ganas de hacer algo más... ...minimalistas, algo más íntimo y demás y empezamos a plantearlo... ...de alguna manera ha venido bien, porque ahora todos los espectáculos... ...multitudinarios y eso, se han venido abajo, ¿no? Y nosotros casi sin saberlo, bueno, sin saberlo pues dimos un poco con la tecla... ...no estoy yo solamente y dos palmeros, Carlos Grilo y Diego Montoya. Un espectáculo totalmente guitarrístico, un concepto diferente... ...un enfoque completamente diferente a lo que venía haciendo... ...bueno, y espero que tenga buena acogida, esta va a ser la primera. Un conjunto de composiciones inéditas, nunca interpretadas ante el gran público. En este caso, que es una formación más pequeña y un concepto más guitarrístico... ...pues le resto un poquito más de tiempo, porque la guitarra en sí... ...reconozco que el concierto de guitarra es algo denso y demás... ...entonces, bueno, intentamos que la gente no se canse, ¿no? Entonces, tener una duración aproximada de hora y cuarto, hora y diez minutos... ...para que dejar ese buen sabor de boca y no cansar, ¿no? El concierto será de entrada libre, aunque para quienes no puedan asistir... ...se pensó en la opción de ofrecer un concierto similar en streaming... ...grabado hace unas semanas en los estudios Río Padrón Recording Studios. El concierto de ensayo que se grabó es el que se publicará mañana... ...al mismo tiempo que el concierto del orquidario, bueno, pues con motivo... ...porque sabemos que hoy por hoy hay gente que sigue teniendo muchos miedos... ...sigue siendo un poquito reacia salir y demás, pues bueno, publicarlo el mismo día... ...para que la gente que no pueda asistir o no quiera asistir... ...por diferentes circunstancias, pues tenga la opción de verlo, ¿no? Pero lo que es el concierto de Estepona en el orquidario será únicamente... ...para la gente que allí asista y no es ese concierto el que se va a publicar online, ¿no? Será otro, pero lo hemos querido hacer coincidir por tener el gesto, ¿no? De que la gente que no pueda ir o esté incapacitada y demás... ...pues que tenga la oportunidad de poder verlo. Y gracias a estos avances tecnológicos, la música a día de hoy... ...no tiene límites ni fronteras. Un idioma único que puede llegar a cualquier persona en cualquier lugar del mundo.